corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi religión, y en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el amor y la pasión, es la historia de un amor, pero no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión, es la historia de un amor, pero no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor, sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, de la historia de un amor, historie de un amor, historie de un amor.